Con la misión de llegar a las mayorías populares, YS UCA en el 91.7 del FM cumplió 28 años el pasado 11 de noviembre. Desde tempranas horas del día, allegados a la radio se dieron cita para degustar de Atolchuco gracias a la colaboración de diferentes personas. Además, durante el día hubo diferentes momentos para compartir con los radioescuchas que se acercaron a las instalaciones de la radio. Algunos de ellos pasaron a cabina para dar sus saludos al aire. Carlos Calis, oyente de la radio, manifestó por qué prefiere el 91.7 del FM. Por su contenido cultural, social y por su contenido hacia las personas que nunca han tenido voz. Herminia Funes, directora de la radio, expresó que durante el día mantuvieron una programación especial alusiva a los 28 años y además mencionó cómo a lo largo del tiempo YS UCA se ha mantenido al aire. Queremos mostrar un poco las diferentes situaciones a las que nos hemos enfrentado como radio en el campo económico, por ejemplo. Luego ese salto tecnológico que se ha tenido, el tema de lograr modernizarnos sin olvidar, por ejemplo, que lo más importante es no solo un edificio nuevo, equipo nuevo, sino la convicción de que el trabajo tiene que seguir haciéndose bajo la misión de la universidad misma. Y es el hecho de poder lograr que el pueblo haga oír su voz. Para cerrar el día, se inauguraron las nuevas instalaciones en donde se encuentra actualmente la radio. El padre rector, Andrea Oliva, mencionó que este espacio significa una renovación en general de la radio, pero que se mantiene fiel a los principios desde su fundación. La YS UCA ha mantenido el espíritu de su fundación, para hacer una radio al servicio del pueblo salvadoreño, especialmente de aquella parte del pueblo de El Salvador al que por muchos años se le negó la voz. Por su parte, Herminia Funes habló acerca de los retos de la radio para seguir siendo un medio alternativo. Vamos a continuar siendo ese medio de comunicación que da voz a todas las personas que no tienen apertura en otros medios de comunicación. YS UCA nace bajo esa premisa y así debemos mantenernos. También estuvo presente el cardenal Michael Cherny, quien recordó que hace 28 años estuvo en el acto de inauguración de la radio, y que presenciar este cambio era muy significativo. Además, hizo una oración y bendición para las nuevas instalaciones. Para finalizar el evento, se hizo el corte simbólico de una cinta, para dar por inauguradas las nuevas instalaciones de la radio en el segundo piso del edificio Francisco Andrés Escobar de la UCA.